Que me amarre el zapato cuando se me suelte Que me abra la puerta pa' que primero yo entre Que me busque a mi casa y que me lleve flores Que me compre camisas y hasta nuevos pantalones Que siempre me invite y que pague la cuenta Mija, yo estoy cansado de pagar en los restaurantes Que ahora soy princesa y que jamás seré tu esclavo Tú eres la que trabaja mientras me quedo tu chavo Princeso, que ahora soy princeso Todo lo merezco Tú trabaja mientras me echo fresco Princeso, tienes que ser princeso Y ganarte el respeto Hemos sufrido tanto por mujeres Ay, dejen de dominarnos porque somos princesos Que corte la grama, que saque la basura Que saque al perro del pato y que deje las pedicuras Que siempre me cocine, me lave y planche la ropa Que ahora soy princesa y me merezco todas estas cosas Que sea la que me pague cuando vayamos al cine Que cuando llegue a casa siempre me de su masaje Que apague la novela y me deje jugar playstation Que ahora soy princesa y me merezco dedication Que no soy un machista mantenido mujeriego Solo soy un hombre lleno de amor Solo soy princeso Y que te quede claro eso Princeso, que ahora soy princeso Todo lo merezco Tú trabaja mientras me echo fresco Princeso, tienes que ser princeso Y ganarte el respeto Hemos sufrido tanto por mujeres Ay, dejen de dominarnos porque somos princesos Ser princeso no es una moda Ser princeso es un estilo de vida Así que date hoy a respetar Princeso, que ahora soy princeso Todo lo merezco Todo lo merezco Tú trabaja mientras me echo fresco Princeso, tienes que ser princeso Y ganarte el respeto Hemos sufrido tanto por mujeres Ay, dejen de dominarnos porque somos princesos O sea, a mi tén de arena Es dreaming que tienes que ser princeso Y ganarte la Madagascara También teерように La Madagascara Todo lo merezco Escribete Y ganarte el respeto Ciudad Layla changed Vivente Y V En Chat